Lo va a dejar en cualquier esquina, porque tiene que ver como si fuera un bultito de pelos, ahí lo deja. Pero es que, ¿cómo me doy cuenta que está preñada? Uno, porque se empieza a engordar, ¿no? A engordar, a alzar. Ajá, y después se va botando pelos, y se está en una jaula, se da cuenta porque bota pelos, hace como una pequeña bolita. Ah, ya. La coneja, lo bueno de la coneja, lo raro, es que pare parada. Pare, parada. Pare, parada. Ah, paradita. Sí. ¿Ah, sí? ¿No se echa? No, si la coneja se previa, se tiene que esperar un mes, de acuerdo a la coneja, se le espera para que haya sus crías. ¿Y a cuánto tiempo dura la procreación, la gestación, por decirlo? La gestación, se hace un mes, así... ¿Un mes nomás? Sí, muy poco. Ah, un poquito. Pero es un rápido. Sí, es un rápido. Y cada camada bota ocho conejos. Ocho o siete. Ah. A veces, cuando bota mucho del mismo macho, se tiene que cambiar porque los colombos pueden sufrir más formaciones. ¿Por qué? No sé, yo fui en veterinario. Ya, que te hicieron eso. Porque mi conejito, mi conejito, se había enfermado y no sé qué tenía acá. Y me dijo que si la coneja ya había parido con el conejo y a muchos crías, y dije que sí, que ha sufrido malformaciones. Ah, ¿se le separa del conejo macho? Y todo lo bota. ¿Y qué deja? ¿Todo lo bota? Sí, todo lo bota. Entonces, tiene que dar alfalva. ¿Qué? Un montón de alfalva le ponemos. Si tienes comida, es que te comen la pata. Ya ven, me voy a poner la maletina, todo y todo. Y con eso también tiene esa cosa de botar la comida. Tiene un José Azul, es europeo. Y con eso también tiene esa cosa de botar la comida y a veces déjale el piso y si no se lo come. Ay, qué feo, yo requinto cuando está diciendo. Sí, así, ¿no? Bota todo. Gracias, gracias. Sí. Gracias. No le ponen mucha comida, le ponen así, normal. Ponle una cintita roja. Bueno, amigo, ¿cómo está? ¿Ya no me conoce, profesor? ¿Ya no me conoce? No, no, fíjate. Pero usted le pone, le pone mucha comida, más o menos. No, pues fue fácil, le ponemos un montón. Se lava. Me imagino un poquito porque todo lo gusta. No le hemos, no he intentado poner alpiste, trigo. Alpiste ni trigo, trigo que, trigo resbalado, trigo que... ¿Qué tipo de trigo le pones? Este de acá, el trigo, usted se la pregunta, pero este sí, este es el trigo. Ah, ¿qué tipo de trigo es? Es trigo para animales. Ah, ¿se dice trigo para animales? Ajá, para animales. Ajá, entonces ese trigo se le da. Y ya... Ah, trigo para animales. Y alpiste, a veces quieren el erpiste.